Nombre, apellido y cargo, por favor. Felipe Vergara Lago, jefe provincial de Siremi Salud Osorno. Cuéntenos acerca de las diligencias que estuvimos realizando esta tarde en el Mall Portal Osorno. Bueno, el día de hoy hemos recibido denuncias de parte de la ciudadanía y también claramente haciendo una visita al Mall Portal Osorno, el cual demostró una gran aglomeración de público y de gente. Nosotros como Siremi Salud hemos hecho acciones anteriores de fiscalizaciones, priorizando que exista un control de acceso de la entrada y salida de personas. El día de hoy se ha provocado un fenómeno bastante particular. Hay mucha gente que está realizando compras de consumo masivo, los cuales generan aglomeración y efectos de rebaño, los cuales ponen en riesgo la salud pública. Nuestra Siremi Salud ha iniciado un sumario sanitario al Portal Osorno, debido a los pocos controles en los ingresos cuando constatamos los hechos, por lo cual pedimos que se cierren las puertas en un momento para que puedan tomar acciones y la gente lograr dispersarse y no provocar un riesgo a la salud pública. Las razones del sumario sanitario básicamente son por no velar por el sistema de aforo. Primero por no velar el aforo general, a pesar de que el mall tiene una superficie de metros cuadrados bastante importante, tiene espacios comunes y áreas de tránsito, los cuales generaron un riesgo a la salud pública de acuerdo al no distanciamiento social de las personas. Es por eso que se le pidió a la administración que tome algunas medidas, para lo cual se levantó un sumario sanitario, pidiendo también que tomen otros resguardos e implementen más medidas de control. ¿Alguna recomendación a la comunidad? La recomendación es que permanezcan en casa, se laven las manos, por favor salir por estrictamente en lo necesario, y sabemos que estamos en una condición de pandemia, por lo cual queremos que la gente responda con responsabilidad y voluntad.